Acabó el 2023, empezó un nuevo año y empieza otra vez la misma duda ¿Qué cámara me compro en este 2024? Vamos a responder esa pregunta Antes de empezar quiero aclararles tres cosas Primero, voy a contarles o voy a decirles cuáles son las mejores cámaras que pueden comprar Para mí, en mi opinión, en este 2024 Pero tomando en cuenta que yo soy de Argentina Y por lo tanto los precios que vamos a ver en este video Bueno, para mí o para otros colegas argentinos les puede parecer costosos A diferencia de otros países Tengan en cuenta que cada país tiene su propia manera de ver los precios en dólares Ya sea por inflación y demás Así que si yo digo o expreso que para mí cierto modelo me parece caro Pero en tu país quizás no te parece caro Bueno, ten en cuenta eso a la hora de opinar Lo segundo es que me voy a enfocar tanto en fotografía y video De todas formas les voy a aclarar para qué lado más se inclina cada una de las modelos que vamos a ver Así ustedes pueden tomar la mejor decisión Porque quizás son fotógrafos únicamente O quieren hacer las dos cosas O quieren irse para el lado solamente de video o creación de contenido Y la tercer cosa es que vamos a empezar de una vez Tengan en cuenta una cosa En los últimos años se ha cambiado muchísimo de un sistema a otro Hemos migrado del sistema DSLR a un sistema mirrorless Que si no saben para qué sirvo, qué significa esto Bueno, les dejo un video por acá O por acá, nunca sé muy bien dónde es ¿Recomiendo en este 2024 o a partir de ahora comprar cámaras DSLR? Yo sinceramente no No empezaría con una cámara DSLR No quiere decir que no sirvan Pero si no te da el presupuesto para comprar una mirrorless Bueno, ve por una DSLR No hay ningún problema Te va a servir igualmente Puedes trabajar de forma muy pero que muy profesional Con las DSLR Porque incluso años antes Cuando no existían las mirrorless Había profesionales con DSLR Ahora hay mirrorless Y bueno, hay profesionales con mirrorless Pero puedes trabajar tranquilamente Si te tuviera que recomendar DSLR para comprar Ahora, por más de que no quieras, no tengas o no puedas adquirir una mirrorless Pues te recomendaría de Nikon La serie D3000 de Nikon Y de ahí para arriba La serie D5000 de Nikon Tiene pantalla abatible Toma eso a consideración Ahora en Nikon Yo la compraría si fuera solo y exclusivamente un fotograma Si no quisiera hacer nada de video Porque sobre todo las DSLR de Nikon Estas que menciono son pésimas en video Si hablamos de Canon Canon T T3, T4, T5, T6 Esa es una serie bastante buena que yo compraría Lo malo Tuve mi oportunidad una vez probar una T5 Ay, el enfoque es súper ruidoso A mi me molestaba eso pero Canon ya tiene un estilo de decir Soy muy buena en video Soy buena en foto Pero hasta ahí no más Entonces si tú quieres hacer video Pues toma en cuenta eso Canon te sirve muchísimo para hacer las dos cosas Canon tiene unos muy hermosos colores Entonces es muy buena en ese aspecto En fotografía yo prefiero más Nikon Pero Canon digamos te ofrece esa variedad Video y foto T4i, T5i, T6i, T7i y la más nueva T8i Son cámaras La evolución de la serie T5 sin la I de Canon Tienen pantalla abatible, tienen pantalla táctil Y son muy buenas Yo de estos modelos tengo la T5i Me encanta Lo malo Pues de un ISO 800 más no le podemos subir Aunque ahora con las inteligencias artificiales que colocó Lightroom Pues te salga un poquito las chapas En cuestión de usar esos saltos en fotografía Pero es algo a tener en cuenta Ahora sí Mirrorless para comprar este 2024 Voy a comenzar con la Canon R100 Les voy a dejar por acá imágenes y videos de cada una de las cámaras Y sus características que pues son estas 429 dólares Estoy mirando los precios en VH Photo Que es mi referencia Es una cámara con Wi-Fi, con Bluetooth Es APS-C Eso sí De acá en adelante pues Vamos a suponer que todas son APS-C Hasta que le diga que son full frame Y es una cámara para bloggers O para creadores de contenido Por así decirlo No significa que no sea una cámara que no sirva para fotografía Pero está más enfocada en eso Así que si tú creas contenido Pues toma en cuenta que esta cámara está más enfocada En eso por su precio Nikon Z30 Otra cámara encontrada o enfocada principalmente en creadores de contenido Pero Nikon está súper Pero que súper súper enfocada en fotografía Sin embargo ciertos modelos de Nikon pues Le dan un excelente video Y este es el caso de la Z30 Es una de las pocas me atrevería a decir Cámaras de Nikon con un video bastante bueno Porque han hecho como un estándar las otras marcas en video bueno Y Nikon con esta cámara bueno Se ha subido a ese tren 21,51 megapíxeles Pantalla táctil Un precio de 606 dólares ISO 100 a 51.200 Tiene un buen autofocus Como dijimos un buen video Es buena en fotografía Pero si tú quieres una cámara exclusiva para video Para crear contenido y demás Y tú eres un Nikonista Pues esta cámara es bastante buena Yo no empezaría con esta si quiero ser solo fotógrafo Pero una opción buena en video Y en fotografía Conociendo como es Nikon Tienes la Z30 Canon R50 Otra cámara muy pequeña de Canon Canon como sabemos es híbrida entre foto y video Con sus características que pueden ver en pantalla Y un precio de 629 dólares 24.2 megapíxeles 335 gramos Es muy pequeña Muy livianita Y bueno También es una cámara más enfocada en el blogging O en la creación de contenido Que la fotografía Es como la evolución de la M50 Sin embargo la M50 para fotografía Es simplemente brutal Voy a hacer una mención honorífica a esa Esa si no me acuerdo el precio Les voy a dejar acá el precio de la M50 Yo empezaría con la M50 La verdad es una muy buena cámara para foto y video Pero esta si está un poquito más enfocada en video La Canon R50 Táctil Su sensor no está estabilizado Y un punto muy negativo Es que la tarjeta de memoria Ubicada donde va la batería Si se calienta la batería Se calienta la tarjeta de memoria Y ahora pasando a las ligas un poquito más mayores Sony 6400 Con un precio de 748 dólares Ya un poquito más costosa Pero la Sony 6400 A día de hoy Es una cámara simplemente brutal Yo diría que de la serie A6000 La 6400 Es la mejor con la que puedes empezar Le sigue la 6600 Y la 6700 Esta cámara tiene LO Y esto es excelente Si eres un videógrafo O un filmmaker Puedes colorizarla muchísimo mejor Ya que tiene 8 bits en video Bueno Pantalla abatible Es una cámara muy versátil Tiene excelente ISO Una muy buena calidad Eso si Dos puntos negativos No tiene un sensor estabilizado Y no es muy buena en fotografía Es más muy buena en video En fotografía Tiende a ir a los verdes Los colores ¿Ok? De que si no le sirve Pero es más orientada al video Que a la fotografía Nikon Z50 Cámara con la que yo empezaría Yo les quiero hacer acá un puntito Y una recomendación Yo recomiendo Porque me ha tocado pensar así Y es que Si vamos a trabajar en eventos sociales No podemos estar con una sola cámara Haciendo las dos cosas Foto y video Así que lo que yo haría Es comprarme Para fotografía Canon O Nikon Principalmente Nikon Y para video Sony Me iría si o si Por tener dos cámaras Y voy a hacer las dos cosas Ahora bien Esta de Nikon Es brutal Pantalla táctil 756 dólares Un precio bastante grande Posee bluetooth Lo cual es excelente Para transmitir fotos De la cámara al celular 11 fotos por segundo Tiene un enfoque al ojo Esto me fascina muchísimo Y una excelente calidad Su sensor es electrónico Y su montura Es una montura Z Tengan en cuenta Eso también El problema con las monturas Es la cantidad de lentes Que tenés de cada una Si vos vas a empezar Empezar Y no tenés nada De equipo fotográfico No te va a afectar tanto Pero ten en cuenta Que en cuestión de monturas Si vos ya tenés Una serie de cámaras Como yo por ejemplo Que tengo la Canon T5 Y tengo pues la montura de Canon Que es EFS Pues pasar de una Canon Pasar de una Canon De S enero A una Canon mirrorless Que ya tiene otra montura Es un dolor de cabeza Tengan en cuenta también El precio de los objetivos Todo esto son los precios De las cámaras Solo el cuerpo Sin los lentes Así que Súmenle a los gastos De que este es el precio Solo el cuerpo de la cámara Nikon ZF-C Una cámara con un diseño Precioso Si sos fanático Del diseño vintage Esta cámara es espectacular Tiene un diseño hermoso Es una cámara Simplemente maravillosa Llama muchísimo la atención Y tiene un precio De 856 dólares Pero es preciosa 20 megapíxeles No dura mucho su batería Ese es un punto negativo Tiene pantalla batida Es simplemente hermosa Sin embargo yo creo que Peca más Peca más en ser linda Que en ser práctica Ya que si hablamos de precio De 856 dólares Que cuesta esta Nikon Bueno pasamos a la Nikon Z5 Que es una cámara Full frame Esperen Una cámara full frame Por 869 dólares Es una broma punk No es nada A comparación De bueno Otras cámaras full frame 24 megapíxeles Cuerpo estabilizado 12 slots Para memoria Esto es un golazo También tiene Un excelente ISO Y no tan buen video Pero No hay que darle Mucha bolilla Al video de Nikon Que variante tenemos Bueno Al ser full frame Podremos compararla Con la Nikon D7500 Que problema hay Que la Nikon D7500 Es más cara Cuesta 896 dólares Es pesada Es DCLR Y tiene menos megapíxeles Yo iría por la Z5 A ver ¿Por qué no te agrada Edison? Idiota Y ya empezamos a rozar Los 900 a los 1000 dólares Hay muchísimas cámaras Muy buenas y excelentes A partir de estos rangos de precio Ahora bien Si ya entramos En el rango de los 900 dólares Entramos en terreno de cámaras No excelentes Mega excelentes Muy buenas Con características Magníficas Y que si llegas a comprar Una de estas Pues no vas a cambiar De cámara en muchísimos años Pero esas las vas a ver En este video de por acá Porque este ya se me quedó Muy largo Y por acá más videos Sobre fotografía Comenten acá abajo Que otras cámaras Ustedes recomiendan Y un asterisco Recuerden siempre Sumen los lentes Y flashes o luces Porque no solo se queden Con los precios De los cuerpos Sino también hay que sumarle Otras cosas Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!